Sé muy bien que has oído hablar de mí Y hoy nos vemos a mí Pero la paz Y nunca la encontrarás Si no es en vos Y nunca la encontrarás Por un living o fuera de allí no estás Pero hay otro que está Y yo no soy Yo solo te hablo desde aquí Él debe ser La música que nunca hiciste Me diste la piel Creíste en todo lo que te di Nada salió de vos Mira el fuego Las luces que saltan al olor No esperan que vayas a pagar más 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 Y no esperan que vayas a pagar más Gracias por ver el video.